... Para mañana jueves 2 de marzo cielos cubiertos durante toda la jornada. Las temperaturas registrarán máximas de 23 grados y mínimas de 15. El viento soplará del nordeste con ráfagas máximas de 20 km por hora. En el mar componente norte fuerza 1 o 2 marejadilla o marejada. La pleamar será a las 10.59 y a las 23.18 y la bajamar a las 4.52 y a las 17.02. ¡Gracias por ver el video!